Tras ocho días en los que la palma no paró de temblar, a las tres y cuarto de la tarde de ayer domingo, hora canaria, la tierra se abría dando origen a un nuevo volcán. Así lo vivían vecinos de la zona de las manchas, que con incertidumbre veían como el humo daba paso poco a poco a varios ríos de lava que descendían desde la zona conocida como cabeza de vaca. Dos fisuras de norte a sur y hasta ocho bocas por donde sale la lava han hecho que más de 5.000 personas hayan tenido que ser evacuadas y un centenar de casas se hayan visto completamente afectadas, las primeras de ellas durante la tarde de ayer. Y ahora se va a comer la otra, a ver si queda algo y le podemos salvar algo, te lo dudo. ¡Qué putada! Según los científicos, las entrañas de la isla guardan del orden de 16 a 17 toneladas de lava un cuarto de lo que hace 50 años expulsaba el volcán Teneguía en esta zona de Cumbre Vieja. Increíble el ruido, ¿no? La tierra ahí está hablando, es el calor. Atención, atención, habla la Guardia Civil, por favor desalojen las viviendas, por favor desalojen las viviendas. Tras una noche teñida de rojo, aún es pronto para intentar predecir hasta cuándo va a durar el proceso eructivo, labores en las que ya trabajan los miembros del Instituto Vulcanológico de Canarias. La inestabilidad se traslada al Mediterráneo con líneas de inestabilidad bajas relativas y viento marítimo que junto con el aire frío en altura favorecen chubascos fuertes en el sudeste, Baleares y el Estrecho. Viento del norte en el Cantábrico. Así han comenzado la semana en la ciudad de París. Cielos muy nublados con alta probabilidad de chubascos y aviso por tormentas eléctricas hasta las 6 de la madrugada del martes. La situación empezará a cambiar a partir de mañana, con la apertura de más claros y una leve subida de temperaturas. Y volvemos a la isla de La Palma observando la imagen que esta misma mañana nos mostraba la cámara que sigue en directo desde el inicio la erupción que se vive en esta isla canaria. La columna de humo y ceniza se enturbia a unos cielos que hoy se mostraban parcialmente nubosos, con más nubes cuanto más al norte de la isla. Las rachas de viento dirigen el humo hacia el sureste dificultando el tráfico aéreo que se dirige a la isla de La Gomera. Las temperaturas quedarán muy parecidas a las del pasado fin de semana, con 21 grados de máxima y una mínima más fresca que se quedará en los 11. Inestable al Mediterráneo con aire frío en altura y viento marítimo. Chubascos fuertes en Baleares, sudeste y el Estrecho. Lluvia en el Cantábrico con flujo de norte, variable al resto, y descenso térmico en el sur y Baleares. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajan en la mitad surpeninsular y Baleares, de forma notable en el entorno de las Béticas, interior de Valencia y en puntos de Málaga. Suben por el contrario ligeramente en Galicia y el resto de comunidades cantábricas, así como en La Rioja y Navarra. Pocos cambios en Canarias, máximas que rondarán los 20-23 en el noroeste, los 24-26 en el centro y los 25-29 en el surpeninsular y área mediterránea e islas. Mínimas frescas en el interior norte peninsular y con heladas débiles en cumbres del Pirineo, ligeramente más suaves en el tercio surpeninsular, quedando entre los 15 y 17 grados centígrados. Nos fijamos ahora en nuestro mapa de valores, donde vemos que Sevilla y Huelva registrarán las máximas más altas de la jornada, llegando el mercurio a los 30 grados centígrados. Por su parte, Biela será el lugar donde la máxima será más baja, con 16 grados. Desde julio ya pueden sustituirse los triángulos de preseñalización por las más seguras balizas de emergencia V16. Te presentamos SafeLight, la luz de emergencia compacta más pequeña y potente del mercado, homologada según la normativa de Dirección General de Tráfico. Con SafeLight no tendrás que preocuparte de las condiciones climatológicas, ya que es resistente al agua y gracias a su base imantada se adhiere perfectamente a la superficie del vehículo. Tiene una autonomía de 4 horas con la luz de emergencia y 30 horas en modo linterna. No pierdas más tiempo, hazte ahora con tu SafeLight. Venta a través de Amazon o nuestra página web www.safelight.es o llamando al teléfono 607-5287-71. SafeLight, con la garantía de la empresa española de Belux. Si a un huevo frito podemos convertirlo en una experiencia... ...mágica. A un paseíto por el campo en algo... ...épico. O un tranquilo valle... ...si cada paisaje es una película. Vamos a pasar de ser tu destino pendiente... ...al preferente. Vente al frescalo. Vente al rapilento. Vente al tranquilo intenso. Vente al cosmopueblita. Siente Teruel. Ahora más que nunca. Saludos desde Calamotza en la provincia de Teruel y hoy en concreto nos encontramos en la calle Corona de Aragón... ...que es una de las más importantes de la localidad. Respecto al tiempo de esta semana estará marcado por cierta inestabilidad y cierta nubosidad... ...aunque la probabilidad de lluvia será baja. Para el resto de días de esta semana, como hemos dicho, habrá cierta inestabilidad... ...mientras que la jornada del martes lloverá a partir del mediodía... ...el miércoles volverá la calma y el sol volverá a brillar aunque estará acompañado con nubes. Respecto a las temperaturas, las máximas rondarán los 20 grados en toda la semana. Por otro lado, las mínimas bajarán hasta los 6 grados el lunes... ...aunque llegando al fin de semana subirán hasta los 9 grados el viernes. Respecto a las rachas de viento, oscilarán entre los 10 y los 15 kilómetros por hora en todas las direcciones. Y por nuestra parte, solo nos queda desearles que pasen una feliz semana. Si a un huevo frito podemos convertirlo en una experiencia... ...mágica. A un paseíto por el campo en algo... ...épico. O un tranquilo valle. Si cada paisaje es una película. Vamos a pasar de ser tu destino pendiente... ...al preferente. Vente al frescalor. Al rapilento. Al tranquilenso. Al cosmopueblita. Siéntete bueno. Ahora más que nunca. El viento del norte continuará aportando humedad al Cantábrico... ...con lluvias débiles que podrán ser persistentes en su parte más oriental... ...así como en el Alto Ebro. Continúa el tiempo inestable en el Mediterráneo... ...con la presencia de aire frío en capas altas de la atmósfera... ...y con viento del este. Aunque los chubascos van a menos... ...aún podrán ser fuertes de madrugada... ...y durante la primera mitad del día... ...en la costa catalana... ...sur de la Comunidad Valenciana... ...puntos de Murcia y en Baleares... ...sin descartar las tormentas y pudiendo acumular... ...más de 20 litros por metro cuadrado en una hora. Los chubascos irán remitiendo en Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia... ...pero continuarán hasta el final de la jornada en Baleares... ...allí con más de 40 litros por metro cuadrado en una hora... ...y se extenderán al Mediterráneo andaluz. En el resto de la península ambiente más estable y soleado... ...con cielos más nubosos en las horas centrales... ...en la Meseta Norte, Sistema Central e Ibérico. Chubascos ocasionales tormentosos... ...que pueden ser localmente fuertes en la vertiente mediterránea... ...por la mañana y en puntos del interior por la tarde. Cielos nubosos en la vertiente mediterránea... ...y pocos nubosos con nubosidad de evolución en el resto. Probabilidad de chubascos acompañados de tormentas durante la mañana... ...en la vertiente mediterránea y por la tarde... ...en zonas del interior sin descartar que sean localmente fuertes. Alicios en Canarias con más nubosidad al norte de las islas... ...y con lluvias débiles y sobre todo por la mañana... ...en las de mayor relieve. Los primeros rayos del sol coloreaban las nubes altas... ...que están de paso por Cervera del río Alhama, en La Rioja... ...las ha capturado Cristina Ortega. Nos vamos ahora hasta la Costa del Sol... ...para observar el amanecer de este lunes... ...que nos envía Bernabé de la Rosa. Ven ahora la Playa del Docel, en Cullera. Dicha playa forma parte del Parque Nacional de la Albufera... ...destaca entre las playas de la Comunidad Valenciana... ...por su longitud, anchura y riqueza florística. Y terminamos con esta imagen que Ana Bouza nos envía desde Madrid. Nos cuenta que el fin de semana ha sido muy tranquilo... ...y aún cálido, con agradables tardes... ...para salir a disfrutar de un paseo. Recuerden que pueden enviar sus fotos o vídeos... ...a la dirección de correo electrónico... ...que aparece en pantalla, el tiempo arroba cadenalocal.tv... ...o etiquetarnos en nuestra cuenta de Twitter. ¡Feliz semana! Trabajamos por la inserción de los profesionales... ...de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil... ...y Cuerpo Nacional de Policía en el tejido empresarial español. Asociación Círculo Ave Fénix. Valores. Cultura de defensa y seguridad y marca España. La Armada Española participa en la Operación Sea Guardian de la OTAN... ...en aguas del Mediterráneo. Para completar su capacidad de fuego naval de apoyo... ...precisa armamento y medios para sus buques y aeronaves. Por este motivo, la empresa Expal Systems... ...suministrará diversos tipos de munición y espoletas... ...por un importe de 770.900 euros. Por un lado, proveerá 400 proyectiles de alto explosivo AE, EO, PD... ...y 500 espoletas mecánicas de impacto PD-M572... ...diseñadas para su empleo en los proyectiles navales de 5 pulgadas. El importe es de 755.000 euros. Esta munición es utilizada en los cañones navales MK-45 de 127 milímetros de otomelara... ...ubicados en la proa de las fragatas F-100 clase Álvaro de Bazán. Estos cañones fueron desarrollados a finales de los 80, son de recarga automática... ...y poseen una cadencia de tiro de hasta 20 disparos por minuto. Por otro lado, el contrato incluye un lote de 30 espoletas de ojiva M904-E4... ...por un importe de 15.900 euros. Este artilugio se utiliza en bombas tipo MK de baja resistencia... ...utilizadas por los aviones Harrier de la novena escuadrilla. Según el anuncio de adjudicación, el plazo de ejecución se extiende... ...hasta el 10 de diciembre de 2021 o hasta agotar el crédito. ¡Suscríbete al canal!